Y bueno, la reunión de las izquierdas sacudió el tablero político. Aunque hayan algunos que quieran negarlo, así es. Sobre todo al inquilino de Carondelet, que por cierto, nada le gusta, a todo le ve un pelo. Eso, ¿cómo se hacen una alianza negativa para fregarnos la paciencia? ¿No decía el señor Novoa que él era de izquierda? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es mi ideología? Centro, centro izquierda. Yo creo en la responsabilidad social. ¿Eso dijo? Bueno, aunque hay que ver todo lo que dijo en campaña. Vamos a subir la pensión de fundación al salario básico y no vamos a tocarle daño. Pero son varios los que se incomodaron por esta reunión. ¿Y ustedes qué errores han cometido? O Revolución Ciudadana es el movimiento perfecto, el modelo a seguir, la izquierda verdadera. ¿Por qué no les gusta? O sea, piden de poner actitudes, hablar de agendas conjuntas y cuando se lo logra, se molestan. ¿Quién los entiende? O usted dialoga con Unidad Popular o dialoga con la Revolución Ciudadana. ¿Qué apoyo va a tratar de sumar a su precandidatura? Ah, y la misma semana que enarbolaron la bandera de la democracia y la libertad, se molestan porque un grupo de representantes políticos de una tendencia que no es la de ustedes, se sientan a conversar. Por eso digo, ¿quién los entiende? Más allá de los resultados y el panorama real de esta reunión, hay una cosa que queda clara. Hay un sector que no le conviene el acercamiento entre las izquierdas. ¿Por qué? Porque estamos en verano y cualquier viento, por leve que sea, puede hacer volar al cartón que dejaron al aire libre. Si se ponen bravos y se preocupan, por algo será.